Es un plan al que pueden acceder las familias de la provincia de Córdoba donde van a acceder a beneficios en cuanto a la bonificación en la tarifa de energía, agua y impuestos inmobiliarios. Los que pueden acceder son, como dije, las familias de morteros de la provincia de Córdoba, centros vecinales, centros de jubilados y aquellas instituciones que asistan a personas con algún grado de vulnerabilidad económica, digamos. Bueno, a este beneficio se accede directamente completando un formulario que nos provee el Ministerio de Desarrollo Social. Está disponible en el Centro de Atención al Usuario, acá en la cooperativa. El usuario que quiera acceder al beneficio se acerca, nosotros le vamos a ayudar a poder completar este formulario, vamos a recolectar toda la documentación necesaria, los cuales es, bueno, partiendo desde la base, completar el formulario, nosotros lo vamos a ayudar. Después necesitamos recolectar la documentación, los documentos, los DNI de las personas que habiten los domicilios, del titular solicitante. En el caso de que en el domicilio se encuentre una persona con discapacidad, necesitamos también contar con el certificado de discapacidad que nos va a brindar el Ministerio de Salud de la provincia o nacional. Y bueno, la idea es invitar a que las personas que crean poder acceder a este beneficio, que cuenten con alguna vulnerabilidad, se puedan acercar, nosotros lo vamos a asesorar desde el Centro de Atención, vamos a recolectar toda la información para que esta información sea lo más certera posible para llegar al Ministerio de Desarrollo y nos puedan aprobar. Esto lo vamos a gestionar desde acá, vamos a recolectar la información, la vamos a enviar al Ministerio de Desarrollo, nosotros, desde nuestro lado. Esto va a estar sujeto a aprobación por parte del Ministerio y una vez aprobado o no, se van a aplicar las tarifas a la facturación del mes siguiente. Pero esto una vez que se aprueba. Cualquier duda que tengan, los invitamos a comunicarse al 402000, acercarse al Centro de Atención o poder mandar un mensaje de WhatsApp al 67000 para poder acceder a mayor información. De igual manera, todas estas informaciones relevantes para los usuarios van a estar disponibles también en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Cop Morteros, donde se van a poder poner al tanto de todas las novedades que haya dentro de la cooperativa.